Como todos los 25 de mayo, la cooperadora del Hospital Geriátrico, Juana Francisca Cabral, realizó su tradicional chocolate patriótico. Tu historia, tu gente, tus montes, tus ríos, tu grandeza, la pampa, los indios y el gaucho con su soledad. La noche cubre tu cielo de estrellas de plata, me hace estar mal la nostalgia y no puedo volver, más pienso a mi barrio, a mi casa y a la muchachada y a aquella pelota de trapo que me hacía jugar. Argentina, Argentina, recuerdo sin su estada, mis amigos me llamaban Ringo, me llamaban Tano y cantaban con bombos, guitaras y mate en la mano. Y me viene la piel de gallinas y sigo pensando. De tus entrañas le diste el pan a mis viejos y como una madre acogiste a los extranjeros. Me siento en deuda contigo y soy muy sincero, quisiera volver a tus llanos antes de morir. Argentina, Argentina, recuerdo sin cesar. Y aunque hayas vuelto a mi patria, te sigo queriendo. Mi canción es de un himno de amor que te estoy dedicando. Y aunque sea mi sangre italiana, te adoro, Argentina. Argentina, porque me recalaste en los años mejores de mi vida. Argentina, Argentina, Argentina.